¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya estamos homologados! ¡Miren! ¡Miren! Tenemos ya la cédula verde del motorhome nuestro. Oficialmente casa rodante motorizada. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es compartirles nuestra experiencia con la homologación llena de anécdotas, por cierto. Y además, bueno, obviamente con los detalles periquiles. ¿Existe esa palabra? Sí, porque tenemos la peripedia, la enciclopedia de los pericos, bautizada como la peripedia, en donde investigamos al respecto. Porque cuando empezamos a averiguar, seguramente a ustedes también les pasa, que empiezan a averiguar sobre la homologación y le preguntan a un ingeniero, le preguntan a otro ingeniero. O leen experiencias en los grupos de Facebook y te empiezan a agarrar terror. Sí, te agarran terror, te asustan y queremos, primero que nada, tranquilizarlos que no es tan loco lo que hay que hacer, pero sí hay que tener ciertos recaudos y ciertos pasos que contemplan la ley y otros pasos que son grises. Entonces ahí es donde cada uno hace lo que quiere y ahí te termina confundiendo la gente. ¿Cómo es el proceso para homologar un colectivo, un autobús a motorhome acá en Argentina? Bueno, en el primer paso lo que nosotros necesitamos es tener un equipamiento mínimo. Este equipamiento mínimo viene obviamente de la ley que tenemos acá, que nos pide tener, momento que tengo que buscar en la peripedia. Dice, asientos y mesa. Bien, camas que puedan transformarse a través de la configuración de los asientos, cocina y armarios. Eso es lo mínimo que nosotros necesitamos y obviamente dice que todo debe estar firmemente sujeto en la zona habitable. Aunque la mesa puede diseñarse de modo que permita poder quitarla con facilidad. Perfecto. Todo esto vos te vas asesorando mientras vas convirtiendo, haciendo la camperización con un ingeniero mecánico que hayas elegido, que te haya gustado y todo lo demás él te lo va a ir indicando. Para analizar todo lo que son las condiciones de seguridad del motorhome. Bien, segundo paso. Una vez que tenemos el equipamiento mínimo armado dentro del motorhome, el segundo paso es sacar las fotos. En las fotos, ¿qué es lo que se tiene que ver? Se tiene que ver el frente. La parte de atrás de nuestro colectivo, donde se ve además la patente o dominio. Y además después fotos de los laterales. Esas fotos se le envían al ingeniero mecánico. Vos ya hablaste con el ingeniero mecánico, ya vio todo y te siguió en el proceso. Entonces puede emitir lo que es el certificado de habilitación para hacer el cambio de tipo de carrocería, que puede ser de microomnibus o de ómnibus transporte pasajero, a casa rodante motorizada. A veces ponen casa rodante autopropulsada, depende ahí del ingeniero mecánico con el que vos trabajas. Un dato a tener en cuenta acá es que el ingeniero mecánico no necesariamente tiene que venir en persona a ver el colectivo, sino que también se puede manejar por foto. Por eso hay muchos ingenieros que trabajan desde otras provincias, como podemos encontrar en muchos grupos. Tal cual, a veces te piden que hagas videos. Bueno, depende del profesional cómo va a encarar él para estar seguro de lo que estás haciendo, se adecua a la ley y es seguro para vos y todos los ocupantes del motorhome. Bueno, una vez que tenemos ese certificado, lo que hacemos es pedir el turno para la verificación policial. En la verificación policial lo que nos van a chequear es, obviamente, el número de chasis, el número del motor, y van a corroborar que las fotos que le mandamos al ingeniero sean compatibles con el vehículo que nosotros estamos llevando a verificar, obviamente. Por eso, para ir a la verificación policial tenés que llevar impresas. Las mismas fotos que el ingeniero puso en el certificado que te lo envió a vos, esas fotos imprimilas y llevas las impresas en un tamaño 10x15 y tiene que ser papel fotográfico. Y se las llevas a la verificación policial porque ahí lo que hacen es constatar que todo lo que dijo el ingeniero es verdad y está bien fehaciente con la realidad y te sellan las fotos porque eso lo que demuestra es que vos hiciste la verificación policial y que lo vio un organismo oficial para que vos con eso vayas al registro automotor como último paso para hacer el cambio de tipo de carrocería a casa rodante motorizada o casa rodante autopropulsada, que es lo que dice la ley que ahora les vamos a contar bien en detalle. Bien, también para ir al registro necesitamos llevar una serie de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué necesitamos llevar? Para ir al registro necesitamos llevar... Bueno, en el registro cuando vos sacás el turno para ir al registro te piden que lleves las cédulas de identificación automotor anteriores, todas las cédulas azules si tenés en circulación que permiten a otras personas manejar tu motorhome, tenés que llevar el título anterior con una copia, tu DNI con una copia, el certificado obviamente original que hizo el ingeniero, las fotos que te dieron selladas en la verificación policial y también te piden que lleves todas las facturas, los tickets de compra de las distintas cosas o equipamientos que fuiste poniendo dentro del motorhome que se ven en las fotos. Y en el caso obviamente de que no las tengas porque por ejemplo usaste algo que estaba en tu casa y lo trajiste acá, no hay ningún problema con eso, simplemente lo que se hace en el registro es una declaración jurada, así agarran una hoja y dice yo, Pepe Juancho, declaro que todo lo que tengo era de mi propiedad, bla 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 bla, fin, listo, con eso ya está, no hay ningún problema si no tienen el certificado de las cosas que compraron. Tal cual, en el caso nuestro en particular cuando fuimos al registro Estamos en Quirme, nosotros ingresé y me dijeron no, esto la verdad que nosotros no lo necesitamos, no lo pedimos, pero igualmente yo le presenté todas las facturas de las compras de lo que tenía. Un momento, pasa el camión. El de la SOA. Le presenté las facturas de compra y también le hice una declaración jurada por las dudas, para que después no me llamen y me tengan que pedir algo más y estar cubierto. En general, si estamos hablando de tiempos, lo del registro es rápido, en una semana entre que tenés el turno y que sacás el nuevo turno para retirar, tenés la nueva cédula. A nosotros nos llamaron en el día, el día que fuimos al registro y presentamos todos los datos, a las dos horas nos llamaron para decir, ya está su nueva cédula, ya son casa rodante motorizada, y lo fuimos a buscar la otra semana porque teníamos turno. Y los valores, pedica más o menos entre todo, entre ingeniero y verificación policial. Y registro tenemos entre 60 y 100 dólares, más o menos. Para hablarlo en dólares acá en Argentina, saben que es una moneda quizás un poco más fácil de entender los valores. Igualmente, pueden averiguar, no es un trámite caro, en general. Lo más costoso es el ingeniero, pero los demás trámites no son tan costos. Y vamos contando lo que nos pasó mechando con la ley. Bueno, ahora se viene lo interesante, porque hasta acá todo muy lindo, pasó uno, dos, tres, cuatro. Y una cosa es lo que dice la teoría y otra es lo que pasa en las experiencias. En la práctica. Y les vamos a contar todas las cosas que nos fueron pasando. Que seguramente son todas esas cosas que ustedes leen en los grupos de Facebook, en los comentarios. Y que queremos que aparte nos vayan dejando los comentarios si les pasó lo mismo que a nosotros o qué experiencias tuvieron. Y bueno, nada, esperen que ahora se viene lo jugoso. Tal cual, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, y tuvimos una serie de discrepancias entre lo que dice la ley, los decretos, las reglamentaciones, y lo que dicen los oficiales, principalmente los de la verificación policial. Y como dicen los Simpsons esta, la verdad, la verdad. Es verdad. Y como habrán visto en los videos anteriores que les fuimos contando que estamos haciendo la homologación y que nos estaba sacando canas verdes, nos hacía transpirar, fue realmente así. Porque uno quiere hacer las cosas bien y a veces lo que te piden no se adecua a la ley. Y ahí es donde uno dice, pero esto me dice una cosa y vos me pedís otra. Eso es lo que les vamos a contar. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Obviamente, primero llamamos a los ingenieros, hasta que encontramos uno que más o menos nos convenció. Sí, desde el día que empezamos a hacer la conversión, estuvimos hablando con tres ingenieros distintos. Bueno, hablamos con este señor. Entonces, nos dijo, no, ustedes necesitan tener lo mismo que dice la ley. El equipamiento mínimo. Nos dijo, cocina con anafe, que podía ser la cocinita portátil que compramos la de camping. Un mueblecito así. Un mueble cualquiera. Con un anafe. Dijo, la mesa podía ser una mesa plegable, tipo la de picnic. Así fue una mesa plegable. Con sillas que se pueden guardar y sacar la mesa así, amurada, a los costados, al suelo. Y la cama. Bueno, hasta ahí todo genial. Entonces, como nosotros se dan cuenta y ya nos conocen por los demás videos, que somos como medios obse, entre comillas, dijimos, vamos a pasar por la planta de verificación policial, que la verdad es que la tenemos a 15 cuadras de casa. Y dijimos, vamos a ver qué piden. Porque ahí empezaba la discrepancia. Todos te dicen, ah, cuando vas a la policial, cuando vas a la policial. Y escuchen lo que pasó en la policial. Bien, me bajo yo. Fuimos dos veces. Esta primera vez hablé con un oficial y me dice, me miró todas las fotos y me dice, no, pero a ver, esa cama le falta. Ustedes vieron, no teníamos el colchón, pero ya la estructura de la cama está hecha. Eso todavía no es un motorhome, porque a la cama le falta. La mesa no me gusta, una mesa de camping, amurada. La mesita con el anafe arriba. No, anafe no, tiene que ser una cocina a gas, me dice. Y tenés que tener heladera. Y tenés que tener baño. Porque si no, para mí no es un motorhome. Entonces digo, pero eso, sutilmente, pero eso no dice la ley. Sí, no sé, bueno, pero esto es lo que nosotros estamos pidiendo y consideramos correcto. Y la frase fue, a mí no me importa lo que diga el ingeniero, yo lo que quiero es subirme y ver un motorhome. Si no veo un motorhome, no te apruebo la verificación. Esa fue la frase. Y para mí un motorhome tiene baño, tiene heladera, tiene cocina. Entonces acá les vamos a contar una cosa. Ese fue el motivo por el que nosotros retrasamos la homologación y empezamos a construir parte del colectivo. ¿Por qué? Hicimos la alacena vertical primero, porque después la alacena vertical venía nuestra heladera y después venía la mesada. Esa mesada, nosotros, si bien era la gacha, armamos la estructura, le pusimos una madera cualquiera arriba. Pero ya la dejamos armada para no estar perforando la pared de manera innecesaria en algo que íbamos a poner y sacar. Por eso arrancamos en ese orden. Así que ahora todo va teniendo un poco de sentido. Nosotros también ya teníamos armado el baño, ¿se acuerdan? Que hicimos la estructura del baño. Pero no teníamos puerta. Entonces también tuvimos que hacer la puerta. Armamos la puerta, porque siempre que haces una estructura cerrada, tiene que tener, digamos, puerta o un dispositivo que permita cerrarlo. Se llama puerta, ¿no? Obviamente. Bien ingenierito. Compramos un inodoro portátil, lo instalamos, instalamos las butacas con los cinturones de seguridad. Que nos prestaron, veníamos prestados unas butacas. Nuestra idea era armar lo mínimo indispensable para homologar. ¿Por qué? Porque queríamos poder circular con este motorhome. Todavía no era motorhome, no era nada. No era ni furgón ni motorhome. Y por ahí a veces tenés que ir a comprar un repuesto o tenés que ir a hacer un cambio al mecánico de alguna parte del colectivo. Y no podíamos circular de acuerdo a la ley. Entonces necesitamos homologar rápidamente con lo mínimo indispensable. Por eso es que lo equipamos de esta manera con lo que nos pedían para hacer motorhome. Y realizamos nosotros la homologación. Y ahora vamos a continuar convirtiendo todo nuestro motorhome. Siempre, bueno, asesorándonos con la ley, con un ingeniero mecánico, etcétera, por condiciones de seguridad. Pero podemos seguir tranquilos sabiendo que ya hicimos el cambio de tipo. Algo importante también respecto a los asientos. Bueno, los asientos, cuando uno tiene la cédula acá no dice que es para tantos pasajeros. No es que pueden viajar dos, tres o cuatro. Pero nosotros en un momento tuvimos esa duda porque dijimos, a ver, se nos ocurrió hacer, vamos a viajar solos. Pero queríamos ponernos, no sé, tipo, dos cinturones más, básicamente van a ser para los perros. Pero si alguien quería viajar, que pueda viajarse en todo. Entonces nos dijo, no, no, lo que pasa es que no importa si vos ponés dos asientos, tres o cinco. La cédula no especifica que es para cinco pasajeros, para ocho pasajeros. Entonces no se ha dado un problema con eso. Nosotros simplemente pusimos dos butacas con los cinturones de seguridad, vamos al piso, con bulones de... 7, 16 agos de pulgada. Ahora le vamos a contar el detalle y fuimos con eso en un lugar. Y obviamente cabezal. Bien, les dije que fuimos dos veces a hablar con la gente de la verificación policial. Bien, la segunda vez que voy me encuentro con otro oficial de turno en ese momento. Y este oficial me pedía que solo tuviera baño. Sí, aunque no lo crean. Mismo el guay, mismo el guay. Me decía que toda la estructura miró la foto y decía, ah, sí está muy bien. Pero yo solo necesito el baño con el inodoro instalado. Sin salir agua negra y nada. El inodoro puede ser portátil. Solo necesitaba baño. Ahí nos dimos cuenta que había una incongruencia enorme, enorme en lo que pedían. Y agarramos y dijimos, vamos a ver qué dice la ley al respecto. Y les voy a resumir, en resumidas cuentas y comentarios, lo que dice la ley al respecto. Porque ustedes preguntan mucho, ¿se puede hacer de madera? ¿Se pueden hacer bauleras abajo? ¿Se puede poner una estafa a leños? Llámese también por ahí salamandra, como nosotros queremos poner. ¿Cómo hay que amurar los asientos? ¿Se puede poner una mesa, una cama rebatible? Bueno, lo que dice la ley al respecto, nosotros nos vamos a basar en la ley 24.449, que es de aplicación federal en toda la República Argentina. Y a esa ley se pueden adherir algunos, ¿cómo le llaman? Se pueden adherir los gobiernos provinciales y municipales. Pero adherir, no modificar lo que piden. ¿Está bien? La definición de homologación de esta ley dice que es el procedimiento mediante el cual las autoridades verifican que el producto tiene todos los requerimientos de seguridad activa y pasiva. La seguridad activa es para evitar un accidente. Por ejemplo, sistema de frenos, amortiguación, bueno, todo lo normal que viene en el colectivo. Y pasiva es para disminuir al mínimo el riesgo en el caso que haya un accidente. Por ejemplo, paragolpes, los cinturones de seguridad, los asientos bien amurados al piso, en el caso que tengas herva, etc. Esta es la ley de tránsito que rige en la República Argentina. Y habla, primero, de la responsabilidad que tiene el ingeniero cuando te hace el certificado. Y dice, cuando los vehículos sean fabricados, escuchen esto, o armados en etapas con direcciones o responsables distintos, que es lo que estamos haciendo todos nosotros en una conversión, el último que intervenga debe acreditar tales extremos a los fines bajo su responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el certificado que te da el ingeniero tiene validez legal y es el que realmente dice que todo lo que está ahí es fehaciente. Por eso, en la verificación policial solo deberían acatar las órdenes del ingeniero. Lo dice claro la ley. Pero bueno, vivimos en Argentina, así que ya lo saben. Detalles, detalles importantes. Miren esto, artículo 29 de la misma ley. Condiciones de seguridad. Muchos nos preguntan respecto a las cubiertas reconstruidas o recapadas. La ley permite, las cubiertas reconstruidas o recapadas deben identificarse como tal y se usarán en las posiciones reglamentarias que son las traseras. Lo dice acá mismo. Tiene que estar construido conforme a la más adecuada técnica de protección de sus ocupantes. Esto es importante. Ahí nos está diciendo que no hay restricciones a la hora de la construcción. Vos lo podés hacer de madera al baño, lo podés hacer de hierro estructural, lo podés hacer de perfiles de aluminio, de galvanizado. Pero tiene que estar reconstruido, digamos, en el sentido común y del buen uso y la buena fe de la ingeniería. Por eso vos te asesoras con un ingeniero. Pero no habla de los materiales. Aislación termoacústica ignífuga. Todo el lanzamiento ya es ignífugo desde la construcción propia de un colectivo. Y si vos le agregás algo, tiene que ser ignífugo. Pero la lana de vidrio, la espuma polietilena, es todo acorde a esa necesidad. Las casas rodantes motorizadas, en inciso D, dice, cumplirán en lo pertinente en el inciso anterior. O sea, todo lo que viene de atrás se decanta también la necesidad de una casa rodante motorizada. Está escrito en la ley. Bueno, una de las muchas consultas que solemos tener es, chicos, ¿van a poner salida de emergencia o la claraboya o escotilla les sirve de salida de emergencia? Bueno, de acuerdo a la ley, en el artículo 29 nos dice que solamente los vehículos que sean destinados al transporte de pasajeros son los que tienen que tener salida de emergencia. Transporte de pasajeros se entiende, según la ley de definición, es el transporte público de pasajeros o privado, pero en el que vayan más de 8 personas. Eso es transporte público de pasajeros, no es un automóvil. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la realidad es que salida de emergencia, a ver, estamos llenos de ventanas. O sea, usás cualquier ventana y no hay ningún problema con esto. A lo sumo adecuado pones algunos de esos martillitos para romper. Entonces, sí, eso tenés que tenerlo. Cosas básicas como un martillito, el matafuego dentro del motorhome, eso, cosas básicas de seguridad, ¿no? Pero aparte, lógicas. Y después acá tenemos, respecto a los requisitos que necesitamos tener dentro del vehículo, ¿sí? En el artículo 30. No nos dice nada específico, ¿sí? Simplemente las cosas lógicas, como por ejemplo, tener los cinturones de seguridad de cabezal, que tengas el sistema retrovisor, bocina, que los vidrios tengan la tonalidad adecuada, ¿sí? Tal cual, pero no pide nada en particular para motorhome, ¿se entiende? Es lo que ya traen todos los vehículos, básicamente. Tal cual, o sea, nosotros leímos de manera objetiva a ver si en algún momento pedía algún material en particular o impedía usar algún material en particular y no existe en la ley nada que diga eso. Exacto. Le preguntamos en un momento, es más, ¿hay algún problema que no tengamos el techo, que estaba así amarillo? Es verdad, porque por ahí están preguntando. Nosotros tenemos la conexión eléctrica ACV, el techo no estaba revestido. Importante lo que vas a decir. El tablero, el tablero está todo desarmado porque obviamente lo estamos terminando. Entonces le dijimos, ¿hay algún problema con que el techo esté así? Y nos dijo, no, la verdad a mí no me importa, eso es algo estético, es un problema tuyo. No le a mí ni a la ley. Ahí sí me dijo, no, eso no interesa, es algo estético, problema tuyo. Mientras las condiciones de seguridad sean acordes, o sea, no tengas una gana de vidrio así ventilando o tirando espuma en el aire, es acorde. ¿Por qué hicimos esta pregunta? Hablando de la policía, si no vienen a buscar demasiada información. No vienen a buscar mucha información. Estos chicos se están investigando mucho. ¡Espondete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chau! 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 Bueno, esta ley obviamente tiene varios anexos, entonces lo que nosotros les vamos a contar es dentro de estos anexos las partes que hablan de las casas rodantes motorizadas. En el anexo A tenemos la definición obviamente de que es una casa rodante, ¿sí? Nos habla de que tenemos un vehículo de categoría M. Esto quiere decir que es un vehículo automotor que posee habitabilidad interna y puede estar equipada con camas, mesas, asientos, entre otros. Entre otros. Ahí empiezan los grises de la ley, pero no dice nada de baño, no dice nada de heladera, no dice nada. El equipamiento mínimo es ese, entre otros. Suma, no impide, ¿se entiende? Después tenemos un siguiente anexo de esta ley 24.449. Es el anexo C que habla de autopartes y o elementos de seguridad. Muy importante que nos preguntan muchísimo y son dudas comunes para todos ustedes. Primero, habrán visto que cuando compran los cinturones de seguridad, por ejemplo, dice que tiene la certificación CHAS. Ese chas que te dicen cuando lo vas a comprar. Eso lo que es, es el Certificado de Homologación de Autoparte de Seguridad. Los fabricantes deben cumplir con ciertas especificaciones y ensayos que están basados. Acá voy a poner un cuadrito. Habla de las normas IRAM-AITA. Hay un reglamento para circular por el MERCOSUR. Y después tenés, bueno, reglamentaciones de las Naciones Unidas. Fíjense en el cuadro que hay un importante, en detalle habla de neumáticos, pero abajo habla de los cinturones de seguridad, qué normas tienen que seguir, y los asientos y los anclajes. Que esto es lo que dijimos un poquito al principio. Respecto a los asientos y los anclajes, fíjense que el reglamento del MERCOSUR habla el 26.94 y el 27.94. Entonces, nosotros investigamos de qué hablaba ese reglamento del MERCOSUR. Entramos, lo descargamos, ahí pueden ver que aparece, y habla del anclaje de los asientos. La aplicación es a todos los vehículos categoría M1 y N1, que es lo que decía Joa. Es donde entra casa rodante autopropulsada, categoría M. Habla de todos los ensayos que se van a hacer a los anclajes de los asientos, para ver de qué funcionen correctamente. Obviamente eso está a cargo del ingeniero mecánico en cuestión. Cuando recibe las fotos o cuando te visita, tiene que hacer los ensayos y verificar. Entonces. Para notar el margen, nunca se hacen los ensayos, porque si lo haces por foto, el ensayo no está. Estamos empezando a ver los grises. Una cosa es lo que dice esto, otra cosa es lo que se hace en la realidad. Pero quiero, más que nada, sacar toda la duda de qué se puede poner y qué no se puede poner, o cómo hacerlo. ¿No? Obviamente pide, en particular, respecto a condiciones de correaje de seguridad o los cinturones de seguridad. Estarán equipados con cinturones de seguridad en un número correspondiente a la cantidad de plazas declaradas. Esto es lo que dice este anexo, que ya no me acuerdo la letra. O sea, si van a ver conductor y tres pasajeros, tiene que haber cuatro cinturones de seguridad. De conductor y de los tres pasajeros. ¿Qué cinturón de seguridad poner? Tenemos en los asientos delanteros el de tres puntos. Y en los asientos traseros mínimo de dos puntos. Lo que puede ser de cintura o abdominal, que le dicen. ¿Sí? Si tienen dudas respecto a cómo tenemos que sujetar tanto los cinturones de seguridad como los asientos, la ley nos dice lo siguiente. Eh... Para. Gustavo me lo marcó todo, pero esto es un lío para leer. Los elementos de fijación de los anclajes van a ser tornillo, tuerca y arandela de seguridad o tapón roscado pasante. ¿Sí? Y dentro del diámetro deberá ser como mínimo de once centésimas de milímetro. O lo que quiera decir lo mismo, de siete dieciséis agos de pulgada. Eso es lo que nosotros tenemos que usar como anclaje. Vos vas a una ferretería industrial y te venden el bulón, la tuerca y la arandela de siete dieciséis agos de pulgada mínimo para anclar tu cinturón de seguridad y los asientos que harés a tu motor. Y lo más importante dentro de este anexo C, el ítem 3.9, dice lo siguiente. La aprobación de los distintos requisitos del presente anexo queda en baja la responsabilidad exclusiva del ingeniero representante técnico. La verificación policial no tiene nada que hacer. Una vez más mostramos eso. El ingeniero te dice algo, vos vas tranquilo a la verificación policial de que la autoridad que te tenía que habilitar ya lo hizo. Ellos tienen que ver, constatar, firmar y seguir. La VTB la vamos a hacer cuando estemos por salir, así nos dura un año, sea lo que nos conviene. O en el caso de que necesitemos sacar el motorjón para circular por algún motivo, ahí la haremos. Pero no hay ningún problema. En la VTB lo que te piden es las condiciones de seguridad normales y lógicas de un vehículo en la vía pública. Pero no tiene nada que ver con homologación. No es que te van a controlar por ser cazarrodante algo distinto o un equipamiento. Lo que a nosotros nos interesa, dejen abajo en los comentarios qué anécdotas tuvieron ustedes, qué experiencias tuvieron, qué les pasó. Tanto en la policial, en el registro, qué les pidieron. Allí compartimos entre todos y bueno, nada, seguimos sumando anécdotas divertidas. Porque en definitiva es eso. La verdad que los pasos son muy fáciles, pero estuvimos bastante, nada, activos en ese momento de hacer toda la homologación. Porque queríamos seguir con nuestro sueño y queríamos tener nuestra casa sobre ruedas. Que es lo que todos ustedes seguramente quieren hacer. Bueno, todo este proceso la verdad que lleva su tiempo. Hay muchas cosas lindas que uno va haciendo en el medio. Y lo que no hay que perder es eso. El deseo y el objetivo que todos tenemos es de hacer nuestra casa sobre ruedas, nuestro motorhome para viajar, para vivir de una manera distinta. Se puede, hay algunas trabas como siempre en la parte burocrática. Pero nuestro mensaje es que analizando toda la ley, teniendo estas armas que les acabamos de contar, pueden seguramente moverse un poco más fluidos y estar seguros. Y sentirse respaldados, eso es lo importante. Estar seguros de que lo que están haciendo, lo están haciendo bien a conciencia y lo principal van a cumplir con la seguridad de todos los ocupantes del futuro motorhome. Dejen en los comentarios todas las experiencias que tuvieron ustedes. Así compartimos entre todas las anécdotas y los esperamos en el siguiente video que todavía no sé muy bien de qué va a ser. Esperamos que les haya servido y queremos que compartan el video con los que conocen, que lo publiquen así nos ayudan a nosotros también. Que le den me gusta, que le den todo el amor que siempre le dan. Mucho amor, mucho amor. Que muy bienvenido. Les mandamos un abrazo enorme y nos encontraremos en el próximo capítulo de Pericos Viajeros. Chao. Chao.